3, 2, 1, va ¿Qué te pasa ZD? Te dije que no traes tanto pavo Mira como está hinchado No por favor, acá no Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches Ahora sí, ahora sí educadito Dios mío La bomba que te han mandado ¿Qué tal coño nuevo Cerbero? ¿Cómo te ha ido? Bueno, no como tú reventándote con el pavo Pero sí a lo... A la chanchada Me metí una chanchada en mi casa ¿Pero cuándo no lo hacen? Cuando no son fiestas, pues es inepto Nunca hemos pasado años nuevos juntos, ¿no? No Bueno, qué bueno, corazón mío también en todo este tiempo Así que en realidad siento que esta vez la Navidad El año nuevo ha sido más estresante que otras épocas ¿Esa es tu percepción de las fiestas? Sí, creo que mientras más viejo me hago Más me estreso con la Navidad y el año nuevo Por ejemplo, me ha sorprendido este año Para todo el público presente Antes que nada Quisiera enviarles a cada uno de ustedes un Feliz y próspero año nuevo Espero que lo hayan pasado súper bien Iniciando el año de manera positiva Con nuevas metas, proyectos, más energía Y retomando el tema A mí me ha sorprendido que no me hayas preguntado En todas estas fiestas ¿Dónde venden pirotécnicos? Este año no me has preguntado para nada por el pirotécnico Te ha absorbido tu trabajo capitalista Y te has quedado ahí en tu hueco Ahí fabricando más dinero No, no, en realidad siempre compré un cohete ¡Un cohete! Lo que pasa es que en Navidad no reventé ni uno Tu booty te has comprado así No, sí compré una especie de caja Como de, qué será, pues 80 centímetros de largo Por, qué será, 60 centímetros de largo Y vienen como unos cañones dentro Tú siempre pensando en el largo Y eran como 25, 19 tiros No recuerdo porque, pucha, salías a la calle y buscabas Yo no compro cosas que suenen Sino cosas que alumbren, ¿no? Que saquen brillo Y compré eso y sí, reventé Me costó plata, pero Al menos me divertí, ¿no? Un poco Que era la idea Siempre he tratado de, por costumbre, reventar al menos un cohete Sí, o en Navidad o Año Nuevo ¿Y tú qué tal? ¿Cómo la pasaste? Aparte de comer Aparte de comer, como todo ser humano Como tú, o como cualquier otra persona ¿Pavo? Pavo tú, yo he comido chancho He comido chancho Por eso me metí una chanchada ¿Qué te puedo responder? No respondas nada, por consideración Bueno, hoy día, después de pasar la Navidad, Año Nuevo y todo esto Estamos más relajados Empezamos este 2018 Con una Con nuestra primera entrevista del año, ¿ya? ¿No te creo, en serio? Y bueno, pues esto Quien está aquí es alguien que conozco hace un tiempo Te lo presenté hace poco, Cerberus Quien está aquí tiene un proyecto Que tiene que ver con el lado musical Pero no No es una banda ¿No? No, tampoco es un cantante ni un guitarrista ¿No? No, este A quien enfrentamos ahora es a alguien que Ha creado una productora Y es una productora Llamada DQ Producciones ¿DQ Producciones? Ah, qué buen Qué buen nombre Sí, ahorita vamos a ver Tiene impacto, tiene impacto DQ Producciones es una productora Que se encarga de mezclar Masterizar Y trabajar este Todo lo que es Esa parte de la música que la gente no conoce, ¿no? La gente normalmente ve músicos en el escenario Los escucha de una forma Pero cuando escuchas el disco Lo escuchas de una manera tan Tan pro Tan profesional Que ahí no está la mano del músico Sino está la mano de un productor, ¿no? Y bueno, pues quien se encarga de esto en este caso es Daniel Quiñones Quien es la persona A quien quiero presentar Y me gustaría que también pueda mandar un saludo A quienes nos escuchan ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, qué tal? Acabo patallando con el cable Te dije, te dije Año nuevo, cable nuevo Primero, gracias Gracias por la invitación Este... Gracias por La consideración de invitarme Que no sé por qué, pero Lo que me gusta es La actitud de la entrevista Que es más o menos Compartir con los demás Sobre el trabajo independiente Y sobre lo que son las... La música, ¿no? O sea, una cosa que tiene mucho que ver Con la autogestión Que es la batalla que tenemos todos nosotros Con respecto a un país Que no ha desarrollado mucho De industria musical Que se refiere hacia el rock alternativo Y lo que no sea lo masivo, ¿no? O sea, es una batalla constante Y me gusta lucharla día a día Eh, Daniel ¿Desde cuándo hiciste DQ Producciones? DQ Producciones Desde el... 2012 Más o menos Bueno, pero en sí Yo lo que hago Es producir Canciones Y eso ya lo hacía Desde hace bastante tiempo Pero era un hobby Más que nada ¿Cómo es que te acercaste? ¿Cómo fueron tus inicios Con respecto a la música? ¿De qué manera? Bueno, sé que muchos Muchos este Tienen el acercamiento de la música Por el tema de De escuchar Y disfrutar del tema musical Pero en el caso de las personas Que ya van viviendo de la música O que van participando De manera constante Y que si no son los que están En el escenario Tocando O haciendo la música Están los... Están los productores Que se encargan del sonido Tienes la gente Que se encarga De la ambientación La iluminación En este caso ¿De qué manera Te acercaste a la música? En realidad Todo fue por un sueño Que tuve Soñé con el músico Beck Es un músico estadounidense Que me gustaba mucho Que me gusta mucho Y... En ese entonces No sabía O no me animaba A grabar mis cosas ¿No? Era el 2005 Más o menos Ah, vaya Y él se apareció en mis sueños Y me dijo Yo me siento al costado de él Y le digo Oye Quiero empezar a hacer mi música ¿Tú le dices eso? Sí Oye Pero es que estabas bien Ese día Sí Más o menos Como siempre Y Beck me dice Oye Mira Anda Wilson Y cómprate un CD ¿A Beck? ¿Colocía a Wilson? Sí En el sueño Anda Wilson Y cómprate un CD De producción musical Que son los programas básicos Para empezar a grabar Instálalos Y empieza Ya Y al día siguiente Me desperté Y me fui a Wilson Me compré mi CD De todos los programas básicos Para hacer música O grabar Y tenía en ese entonces Una Pentium 3 Era el año 2006 Y lo instalé todo Y empecé a mezclar Y es más En un disco Que podría Ponerlo de ahí Conecté la guitarra Todo lo que tenía Y siempre guardé Esa primera toma que hizo Esa primera canción ¿Tú mismo te grabaste? A mí mismo me grabé Con varias tomas Grabé un poco de guitarra ¿Qué usabas en ese momento? ¿Qué software? Entonces era el Cool Edit Pro El Cool Edit Pro De ahí se transformó En Adobe Audition No te lo compro Más que la compu Y un software Solo eso Y todas las voces Las grababa con voces Con Con estos audífonos De cabina de internet Que tenían sus Ah, claro Claro Tenía su micro ahí Y se hacía cosas interesantes Empezaba a hacer Rígitos De esa época Entre el 2006 Al 2009 Más o menos Hice un compilado De todas las canciones Que me parecía Que trabajaba Que me parecieron Interesantes Y logré un compilado De 22 canciones Todas tuyas Todas Y lo moví Ahora Ha aprendido A mover más la música Pero en ese entonces No se veía mucho Pero llegué Por ejemplo A un blog mexicano Que les gustó mucho Y le hicieron toda Una reseña De los 22 canciones Acaba una página Pero una Dos páginas De un blog Y por ahí Como que Creo que de repente Ese disco De a poco Se va a poder Convertir en un disco De culto Espero Por lo que Toda persona Que se ha puesto En contacto Con el disco Le ha gustado mucho Hay gente Que lo escuchaba A diario Una banda Perdón Una disquera Incluso Lo compartió En su portal Me comentaba Que era el más descargado Me gustó mucho Pero esa era La época De experimentar Todavía no era tan Hi-Fi Más o menos Low-Fi Pero salían cosas Interesantes Y Perdón que te Interrumpa Pero Ya que mencionaste Que en tu inicio Tu conseguiste Tus programas Te grabaste Tocando Ahí queda un vacío Vamos a resolver Ese misterio Que instrumento Tocas Bueno De todo Teclado Bajo Ah ya Multifacético Ah maña Que genial Y Tocabas En una banda O Eras Tu solo Eras tu la banda Yo Hacía todo Ah Ya Ok Pero Es que El trabajo Del productor También No solamente Es Además De grabar Digamos Guitarras Y todo eso También se puede Ampliar Se puede sacar sonidos Editar Sintetizadores Entonces Hay muchas maneras De De hacer percusiones Claro En verdad Es mucho más práctico Que tener un baterista Y Mucho mejor Que tener Más integrantes De banda Porque a veces Los integrantes Traen mucho De lo suyo Que en una En un momento Es muy bueno Si quieres hacer algo Colaborativo Pero si quieres tener El control total Es mejor Y además Te aprendes Todo ese sistema De hacer una canción De pieza a cabeza Pero eso no hace Que la música O bueno La forma que la gente La escucha Cambie mucho De que antes Se grababa De manera más Tradicional Y que hoy en día La música A menos bueno La gente que la escucha Ve que la batería Es electrónica La voz está Arreglada El bajo Quizás Ni siquiera lo han hecho Con un bajo Sino con un teclado Yo creo que Es más emocionante Ahora que antes Por ejemplo Ahora que venía Para acá Está conversando Con un amigo Que se llama Doctor Dan Y hablábamos Sobre Que ya estamos Bien en el futuro Como para que Nos demos cuenta De que uno puede ser Un baterista Muy bueno Con solo dos dedos Porque por ejemplo Esto que tenemos acá Esto es un Teclado MIDI Con el teclado MIDI Puedes tocar un bombo Una tarola Jihad Etcétera Y si tienes técnica Y sabes lo que estás haciendo No necesitas un baterista Ya hay Un montón de programas Que igualan el sonido De una batería real Y solo haciendo Con dedos Puedes hacer una excelente Batería Puedes hacer redobles Editarlo después Y al final Estás haciendo el trabajo De lo que hace un compositor El compositor A la antigua Digamos sería Como que El que hace Escribe en pentagrama Pero el MIDI También podría ser Una escritura En pentagrama Son coordenadas Dentro de un Piano Virtual En donde puedes poner notas Que también puede ser Golpes de batería Etcétera Entonces Por el contrario Es más rico Es más Más diverso Y más creativo Que antes Esa parte Que acabas de mencionar Me ha hecho recordar El tema De Un artículo Que comentamos Con El club de fin del mundo Si no me equivoco ¿Recuerdas? Acerca de Una producción De Un dibujo Animado Creo que se llamaba Coco Ya La banda La productora Había solicitado O había abierto Su invitación A bandas Para que sean Parte de Los sonidos De la producción Pero que habían perdido Su oportunidad Participado Porque no leían Partituras No tenían Conocimiento Teórico Musical Claro Me ha hecho Recuerda eso Lo que pasa No sé si era Coco Pero si nos comentaron Que el día que vino La banda El club En el mundo Acá Nos contaban Que una Una productora Había solicitado Músicos Para el soundtrack Como dice Cerberus Pero Les habían dicho Toquen esto Y aquí les mando Los pentagramas O sea De 100 bandas De rock Dos o tres Nomás Leían pentagramas Y no toda la banda Y ese es el problema De los músicos Si quieren llegar A ese nivel Más profesional O no lo crees Así Daniel Yo creo que La teoría Musical Es Un universo Que nos permite Comunicarnos Con la música Entonces La teoría musical No es La música La teoría musical Es el camino Entre el cerebro A la otra persona Y el lenguaje Entre músico A músico Pero todo músico Que realmente Es O sea Si tú te encierras Un año con un piano Y quieres ser el mejor Y tienes talento musical Uno mismo Va desarrollando su teoría Que al final Tiene mucho Que ver con Con la música Y esto es una banda Yo me acuerdo Que el Pate Estudiaba Uno de los integrantes Estudiaba música En la UPC Entonces yo le propuse Unos temas Y él también Me sorprendía Con muchas cosas Interesantes Pero yo le propongo Algo Y me dice Oh has hecho Una escala Dixoliana Griega Y yo Que si Y yo le digo Y le dice Si Entonces Él me explica Entonces digo Si bueno Yo intenté hacer esto Porque sentía Que estas notas Que estaban En esta escala Funcionaban Y estas no Y elegía Estas Ah pues Has creado lo mismo Has llegado Por otro lado Por la puerta trasera A la teoría Sin saber teoría Sin saber teoría Pero en el fondo Si sabes teoría Porque Si estás Constantemente Meditando en que son Las melodías Escuchando música El caso de lo otro Se hace como un lenguaje Es como hay gente Que puede Hablar inglés Y no escribirlo O sea De todas maneras Logras hacer una teoría Eso Eso es importante Pero Lo más importante De todo Es el talento Porque realmente Hay gente Que no le entra A la música Pero por nada De palo De palos Entonces Si no tienes Esa capacidad De talento De entender Que está pasando En esas notas Como está sucediendo Eso No se puede ir más allá Pero eso se genera En todo el arte O sea Música, danza La pitu Y etc En ese año 2006 Que empiezas a grabarte ¿Todavía no eras De Cuproducciones? ¿Ya lo podrías Costumar? No Solamente era alguien Que paraba Toda la noche Metido en su Sin trabajo Ah no tenías chamba ¿Cómo compraste Los discos En Wissi? Ah le pedí a mi mamá Cinco sueños Y este Al año siguiente Ya empecé a trabajar A diseñador Y ya me pude Comprar algunas cosas ¿Qué diseñabas? Yo estudié Pintura En la Católica Y como estudié Pintura Sabía de composición Y todo eso Y es más Creo que Aprender pintura Me ayudó a aprender Composición musical A ver si nos explicas eso Sí Tiene mucho que ver Realmente Incluso Tiene mucho que ver Con la mezcla Es un universo interesante Pero La cosa es que De ahí me dediqué A estudiar diseño Para tener un cartón Rápido en el IPAT Y con eso conseguí Un chamba ¿Diseño de qué? ¿Tipo software? Gráfico Claro Photoshop Industria Y como yo ya tenía Conocimientos de composición De dibujo Se me hacía fácil Entonces Pude hacer unos buenos diseños Que me permitió Tener chamba ¿Cambia? 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 Sí Pero poco a poco Lo malo es que no pude Mezclar más Porque ya mi chambia Se hacía cada más seria ¿No? De empezar En una pequeña empresa De marketing Recién Que empezaba recién Terminé hasta En el departamento de marketing De Rustica ¿En los restaurantes? Sí Yo terminé Todo afiche que veías En cualquier restaurante Yo lo hacía ¡Ja! Ya ¿Qué? Sachi papa Trago Menú El pico sour La chicha morada Con piscos ¿Qué pensabas Cuando te decían Oye Daniel Haznos una portada Sobre el pico sour Este viernes Claro Estoy echando Bajada de internet Bueno Me la pasaba Me la pasaba Chateando No creo que Brad Pizzo Está escuchando Este podcast No espero que no Pero creo que Yo recién me di cuenta Que yo trabajaba En el tercer piso Y tenía incluso Todo mi espacio Que éramos Unos de tamaño Y era el que más ganaba Todavía Todo el sitio Y no me di cuenta Que abajo Estaba todo El departamento De sistema Y empezaron a ver Que todo el día Paraba jugando Mario Bueno Chateando Muy bien Lo diseño Lo hacía en media hora Y se las tiraba Por la cabeza Y ya Pues el resto Era bebeo Entonces ya empezaba A sufrir Porque quería Quería ser músico Ah o sea Que la chamba Te quedaba chica Sí Sí Entonces pasaba Y lo cumplía rápido Y realmente Por el bien de la empresa Creo que Yo también Desistaba salir O sea Está bien Los últimos cuatro meses Y fui muy relajado Pero ya era demasiado Empezaba mucho Entonces mi mamá Consiguió un buen trabajo Y me dijo Mira Daniel Tú has ayudado Con la casa Durante dos años Entonces Y es hacer Tu respiro Y este Y pum Le di con todo ¿A qué se refiere O sea Que deje Incústica Para crear el proyecto Para ya ser Productor musical Era todo Un sueño Entonces Pero era Más que nada Porque mi mamá Me decía De que Mira si tú Hacías huevada Y me días Con una escoba Que sacaba Para acá ¿No? Y Como todas Las mamás ¿No? Todas tienen eso Un saludo Para todas las mamás Adelantado Antes de que Ya me veía a mí Chambear Pues ocho horas De vida O sea Dándole 500 veces A una canción Entonces yo decía Este Este ya es alguien Que tiene algo más De simplemente Ganas O sea Ver algo más Importante Ya estábamos Por el año 2008 Y eso sería Renunciando En el 2010 Me compré Unas cosas Me compré Mi mac Me compré Mi teclado Mi pantalla Disco duro Y ya estaba listo ¿Por qué Una mac? Mucho más Estable Sí Eso te iba a preguntar Yo me pasé Toda la mac Yo me pasé Leyendo en blogs Todas esas peleas Ridículas De PC versus mac Y muchos dicen Que las PC Sí son más baratas Y tienes Menos precios Pero Yo pensé Que era Que ellos tenían razón Y yo estaba Medio culpable Pero después de La mac Todavía la tengo Después de Siete años Y me rinde Perfectamente Ha tenido sus problemas Pero Es bien estable Muy bien hecho Además el diseño Es bien intuitivo Y ahí ya me he convertido En un fan Fan Fanboy Mac Bueno es que también Las mac tienen algo De estética Muy distinta A los otros productos ¿No? De Windows De Microsoft De las PC normales Y en cuanto a audio Tiene la particularidad De que no tiene Mucha latencia Cuando tienes una PC Tienes que crear Tiene Ácido Sí Este podcast Como siempre Lo digo en todas las formas No necesariamente Lo escucha gente Que sepa de música Y no creo que ni sepan De latencia ¿Qué es la latencia? Ah la latencia es Ilústrenos La distancia Que hay de tiempo Entre que tú Tocas algo Y la máquina Lo lee O sea Yo a una Mac Le puedo conectar Inmediatamente Una guitarra Hago Trang Y inmediatamente Trang se graba En las PC No existe eso Tienes que tener Una tarjeta gráfica Tienes que tener Un programa extra Que se llama ASIO Que hace que Acelere un poco A la PC Es decir Sí se puede con la PC Y se puede hacer Plenamente Unos buenos trabajos Sin latencia Pero Lo que yo no tenía En ese momento Era una tarjeta Gráfica muy buena Perdón De audio Muy buena Y entonces Simplemente la conectaba Directamente a la Mac Y grababa sin problema En mi pequeño lapso De tiempo Que tuve Este Con el tema Del ensamblado De computadoras Este En aquellos años Bueno No es que tanto Paraba ensamblando Sino que Le hacía mantenimiento Yo a mis máquinas Este En aquellos años Se hablaba De que Sound Blaster Era la mejor Marca De Tarjetas De sonido Que podías Introducir En una máquina Si tu querías Tener una Computadora Con un buen sonido Sound Blaster Era la solución Hoy en día Me imagino Que ya debe haber Desaparecido Esa marca Porque Quise instalarle Esa tarjeta De sonido Y no Ya venían Las tarjetas De sonido Incorporadas Y ahora La gente Se concentra En las tarjetas De video Que venían Con sonido Incorporado Y se preocupaban Por eso Para un buen Juego De video Un buen Fit Para una computadora Es un juego de video De alta gama Que opinas al respecto No sé mucho La Sound Blaster Pero me imagino Que es más como Para jugar Para que salga Un buen sonido O era también Para grabar Venía con una demo Por ejemplo En el Sound Blaster Que yo tenía Venía una demo Donde tú podías Poner una pista Y armabas Una orquesta Una orquesta Sinfónica Ah Eso es español Ibas colocando Sonido por sonido Y se iba armando La melodía Sinfónica Hasta que se completaban Todos los instrumentos Y de ahí Le ibas quitando Y le acoplaras Ritmos Vamos a ver Era un demo Y era bastante interesante Y era una manera De mostrarte El trabajo De la tarjeta de sonido Entonces O sea Estamos hablando De Noventa y nueve Sí Noventa y nueve Dos mil Hasta el Dos mil Cuatro Sí Hasta el dos mil cuatro Que estaba así Armando y desarmando Mi computadora Metiéndole Y sacándole Tarjetas de sonido Tarjetas de video Entonces Sí Esa experiencia Con las PC En el caso de ustedes Son este Mac Fanbox Pero bueno En el caso de la Mac Como es Tipo laptop Así Un cortativo No Necesita de estar metiendo En esa cámara No le cambia nada Pero sí Es raro Trabaja bien No lo puedo negar No sé qué tiene Que tiene ciertas comodidades Que si empiezas a aprender A usar la Mac Hay comandos Que no tienen La pieza normal Que te aceleran la chamba O sea Unos movimientos Con los dedos A mí me gusta mucho El track pack Es así Nomás mueves Y sale todo No pasa arte Por ejemplo La gente que utiliza la PC Utiliza bastante el mouse Pero en Mac El mouse Como que ya no se utiliza Porque su track La base Que está debajo De las techas Es tan buena Que te haces unos movimientos Con los dedos Y empiezas a retroceder Avanzar Copiar Pegar Regresar Y te hace rapidísima La chamba No se parece tanto A las laptops Pero El único problema Que tiene Es que Caraza Bueno Es una inversión Pues no Estamos escuchando El story de Daniel O sea A mí sí me sirvió Tú compraste la Mac Como una inversión Porque ya estabas decidido Hacer DQ Producciones Sí, sí ¿Por qué es tan original Ponerle DQ? Creo que era por Por Dar la contra De algo original Y Y dar Porque me decían Que sonaba muy A Rosita Producciones Y dije Sí, exacto Quería que suene así Ah, vaya Entonces ¿Sabes que tu inspiración Fue Rosita Producciones? Más o menos ¿Qué es Rosita Producciones? Lo que produce Cumbia Cumbia Es un Emporio de los CDs De Cumbia De música andina Creo también Pero es una señora Que se llama Rosita Música Creo que sí Música 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 Y justo Héctor Nole De Era Micella Me acuerdo Que me dijo ¿Por qué DQ Producciones? ¿Por qué no le pones un nombre así? No sé Zafiro Este Un nombre así Exótico No, déjale DQ Producciones Que sus Que los trabajos Hablen por el este Pero Pero ya te decían DQ a ti Tus patas No En verdad En verdad Éramos La primera etapa Éramos DQ Z Que era La Z ¿Y la Z era Mi socia? Cuando empezamos DQ Producciones Empecé con una amiga Que se llama Sandra Con Z Empezamos eso Y ahí no se pudo avanzar más Y ya Me transformé En DQ Producciones Y Z ¿De qué se encargaba Ah bueno Eso fue por el nacimiento De DQ Producciones En verdad No tenía idea De crear el nombre O algo así Pero En Lima Vive Rock 2013 Hicieron una convocatoria Para disqueras Para tener un puesto En el mismo concierto Y yo no tenía nada Yo estaba ahí Tirado en mi cuarto Y estoy durmiendo Después de haber trabajado Y veo la convocatoria Y digo Y si Y ahí cuando quería enviar Dije ¿Qué hago? No tengo nombre Ya DQ Producciones DQ Producciones DQ Producciones Le dije a mi amiga Sandra ¿Quieres participar? Ayudarme Ya Entonces DQZ Listo Pa Lo envío Me dijeron ¿Ustedes tienen alguna chava? ¿Un trabajo? Entonces envié el disco Que ya había producido Tu propio disco Mi propio disco Bien jugado Bien jugado Y agarra Y este Yo decía Se van a reír Pero el disco Me parecía bueno Me parecía Bueno comprarle Que se pegue Y diga Ah bueno Hay algo que he trabajado 21 canciones Entonces agarra Y a los 3 días Me escribe Y me dice Ya listo Ya tienes tu stand Ah Te dieron tu espacio Un espacio En Lima vive rock Y entonces dije Y entonces dije Ya chévere Bacán Y le dije Y ahora que chucha hago Pero ahí tengo una duda Tu trabajo era muy bueno O Lima vive rock Era tan malo Yo creo que era una combinación De ambas cosas No había mucha competencia No sé Puede ser Pero yo lo vi Como una buena oportunidad Y no sabía que hacer Pues entonces Lo que pensé fue Qué tal si saco copias De mi disco Y lo regale ¿Qué? ¿Qué más te dijo? Esa era mi primera idea Que no la hice O sea De mi propio disco Quemar varias copias Hola ¿Qué tal? Soy Beko Producciones Este es mi disco En fin Esto Te lo regale Entonces De ahí la fuimos mutando Porque iba a parecer Un ególatra de porquería Entonces este Era una productora Para hacerse a sí mismo Su propia música Y regalar Él es su propio productor Su propio manager Y su propio artista Hubiera sido muy gracioso Realmente Pero no lo hice Y entonces con Sandra Pensamos Este Espero que le escuche Y le mando un saludo Otro saludo Sandra con Z Este Z del Sandra Entonces pensamos ¿Qué tal si reunimos Varias bandas Hacemos un compilado Y a cada banda Le pedimos solo ¿Cuánto era? 20 soles Más o menos Para poder tener Nosotros no íbamos a ganar nada Era todo Este ¿Cómo se llama esa palabra? Sin fines de lucro Ah, ya, ya Entonces todo lo que pagaban las bandas Se metía en un CD De un compilatorio Y logramos reunir 24 bandas ¿Cómo las convocaste? Por internet Hice un aviso Y empecé a buscar bandas En cantidad Pero las bandas Tenían sus temas grabados Claro ¿Y los tocaste? ¿Los tocabas? No, no, no Ellos me daban los MP3 Y nosotros los poníamos en un CD ¿Como tuyo? No, no Ellos O sea, DECU Producciones La compilación de las bandas Hicimos una Recorrimos un montón de bandas Hicimos varias reuniones Entonces ahí descubrí Varias cosas interesantes Las bandas se mueren Por estar en cualquier lugar Y entonces eso crea muchos riesgos Porque todos quieren estar en algo Y entonces deja mucho espacio Para gente que se pueda aprovechar de las bandas Entonces nosotros fuimos bastante transparentes En explicarle que todos los gastos Era para el mismo CD Y le dimos factura, boleta ¿No? Para que se dieran cuenta Y logramos reunir Sol por sol ¡Pum! Hicimos una impresión de mil CDs Chiquitos El primer CD de DECU Producciones De un compilado con otras bandas ¿Y estaban tus canciones? Ahí les puse Lo interesante es que era un CD de datos Entonces el CD de datos Tenían carpetas dentro En donde las personas Entraban en su carpeta Se sacaban los MP3 Pero también cada banda Tenía un PDF Con toda la información de la banda Con enlaces, historias, biografías ¿Y qué bandas recuerdas? Estaba Vicious Que era una banda de metal De Vigel Salvador Que creo que va a sacar un disco nuevo Estaba Red Road Estaba Escucha, que no es No me acuerdo Pero dime ¿Esas bandas todavía siguen tocando? Creo que el 60% sí Cerebro de Marcus estaba Y me gustó el entusiasmo En verdad yo me Después de ese proyecto Yo me deprimí mucho Porque fue mucho esfuerzo Para mí mental Y algunas cosas fallé Pero ¿Por qué fallaste? Algunas bandas Queríamos hacerle unos videos Promocionales Y es que ellos metían Tres Tres Temas Y lamentablemente No pudimos cumplir Porque Eso es un poco Lo del marketing Presentarnos a nosotros Como que éramos DECU Producciones No se veía la realidad Que era una persona Con una persona más Que en verdad Se nos hacía Todo enorme Entonces se nos iba De las manos Eso Era logístico Eras tú solo Y Sandra Era yo y Sandra Nada más Entonces eso Nos volvió locos Es más El día de la De Lima Vive Rock Fuimos un éxito Pero hacía aplastante Porque Nosotros fuimos Hicimos un detalle Que no hacía Los otros puestos ¿Qué hiciste? ¿Vendiste chorizo? No Queríamos vender también comida Pero no nos dejaron Fue gratis Entonces pusimos un letrero Con la palabra Gratis Gigantesca Y decíamos Obtén gratis Un compilado De 24 bandas Entonces todos Los demás puestos Vendían CDs Tú lo regalabas Yo lo regalaba Y era una Era una cola Pero obvio Yo creo que iba a ser un éxito Yo también Era una cola De 200 metros Que tapaba A todas las otras Este Los otros están Y los otros están Vendían CDs Pues no 10 soles 20 soles No Eso me hubiera ocurrido Voy a decirle a mis amigos Que tienen también su sello Bueno Quiero patentar esa idea ¿Pero qué? ¿Cuántos discos regalaste? ¿Mil? Sí 800 digamos Mandaron un tiraje 1000 Tú te imaginas A 800 personas Haciendo cola Y yo y Sandra Con un papelito Ahí escribiendo los nombres Porque nuestra idea No teníamos logística Era sacar correos electrónicos Para tener una base de datos Y una agenda Claro Pero todo Se nos desbordó Y fue un caos ¿Por qué? Por la falta De personal Era mucha gente Ya le jugaban la cola Mucha gente Yo terminé muerto Deprimido No Sí Fue un esfuerzo mental Muy fuerte No me preparé Es decir No pensé Que el marketing musical Podría llegar A una A una A una A ser tan fácil Con un sistema Tan simple Que es el de regalo El de Lo gratuito Entonces Lo bueno es que Yo y Sandra Sacamos unas teorías Con respecto a muchas cosas Entonces Yo aprendí un montón Con eso Entonces Mi idea es Volver a hacer eso Cuando ya tengo Un poco más De experiencia Y dinero Para invertir Entonces Y además Como que El compilado prometía Porque se llamaba Tomo 1 Entonces Mi sueño Siempre es Llegar a hacer El tomo 2 El tomo 3 Tomo 4 Etcétera Y siempre Mantener la gratuidad Porque la gente No gasta música La gente Los únicos que compran CDs son Por ejemplo Antonio Este De Prealba Este Él compra CDs Porque él es como Uno de los tantos Como Frikis Que les gusta coleccionar Musicólogos Musicólogos Escuchaste Antonio Ese Ese Prealba Me suena Yo siempre Por escuchando Ese nombre De esa bandita Un día Creo que vamos a invitar A esa banda La banda de payas Ok Entonces Este Ah Empecé mal Hice demasiado Cuando todavía Tenía que aprender Mucho más Una cosa así Fue como que La ola era muy grande Que subiste al caballo Y le pegaste duro Si Que si te cae Pucha Conquistamos Lima vive rojo Fue una locura Todos los Me da risa Ver toda la cara De todos los Puestos así Con una cara de ¿Quiénes son estos Weones que la están Destrozando? Y yo ahí Repartiendo CDs Y podemos Podemos escuchar Ahora una canción De ese disco De esa época De tu canción A ver Vamos a conectar Este cable Que está medio raro Perfecto A ver Vamos a conectar El cable Vamos a escuchar Una canción De Daniel Quiñones Que ha sido hecha En el primer compilado Que tuvo DQ Producciones Y aquí va DQ Producciones Gracias por ver el video. 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 No, en verdad... Y después busqué el nombre de internet y no existe. Qué suerte. No significa nada y justo era la canción que trabajé el día anterior y le puse ese nombre. Ah, pero la letra, la letra, la canción... No, 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 es instrumental. Totalmente. Totalmente. ¿Y después le has dado significado a Erisatemo? No, no le busqué un significado, lo dejé así nomás, para ver qué pasaba con ese nombre. De repente alguien soñaría otra vez con ese nombre, lo pondría en Google y podría encontrarme y decir, oh, he soñado con ese nombre. Pero no, no ha pasado. Pero sigues buscando en Google. Hace un mes se me ocurrió otra vez poner Erisatemo y solo me encuentro a mí, Daniel Quiñones y Erisatemo. ¿Cómo se escribe Erisatemo? ¿E-R-I? ¿Cómo suena? E-R-I-S-A-T-E-M-O, con S. E-R-I-S-A-T-E-M-O. Voy a subir algo ahorita. Curiosa. Hoy día he despertado muy Erisatemo. Y después que avanzabas con el compilado, ya tenías esto ya listo, tu primer compilado, ya conocías ciertas bandas, empezaste a trabajar, ya era como D-Q-Z, sino como D-Q. Sí. Ya tenías el nombre fijo, D-Q Producciones. Sí. Bueno, Sandra de ahí me siguió apoyando algunas cosas. ¿Cuál fue el primer proyecto de D-Q? El primer proyecto, aún no tenía una chamba de productor, y para mí todavía era ciencia ficción, ¿no? O sea, que una banda lo agradaba y todo eso, ¿no? Era así el sueño que miraba a las estrellas, ¿no? Así decía, quería hacerlo. Hasta que un amigo de mucho tiempo, que se llama Héctor Nole, que es el líder de la bandera Misela, me dijo, oye, hazme mi disco, ¿no? Entonces, así de simple. Era Misela. Y te dije, puta madre, ya, pues ya. El problema fue de que me presioné tanto que el disco terminó tomando más o menos unos nueve meses de trabajo. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 2014. Pero fue un disco de 14 temas. Fue toda una odisea hacer esa cosa. ¿Cómo conoces a Héctor Nole? A Héctor lo conocí hace mucho tiempo, en el 2008, más o menos, creo. Incluso creo que más o menos. Lo conocí a él a través de José Luis, de Sairam. El estudio Sairam, sale en Sairam. Con Sairam yo me reuní porque había blogs de músicos que se buscan a músicos. Y ahí conocí a José Luis y nos poníamos a hacer yaming en su estudio, que quedaba en Lince antes. Y bueno, es una amistad que dura hasta ahora. Aunque paro mucho tiempo encerrado, voy a salir más. Y ahí conocí a Héctor. Héctor, de hace tiempo, tiene su chamba con Era Misela. Y siempre le gustaba lo que yo iba haciendo. Y ya pues, me pidió que haga el disco. Hablamos. Primera vez que cobraba una banda para producir. ¿Y para ellos también era la primera vez? La primera vez de hacer un disco de más o menos, como que menos casero. Lo más profesional posible. Pero para mí fue ocho meses de duplicar mis conocimientos a lo loco. Como sea, vida o muerte. Y bueno, siempre es así. ¿Qué son jugar utilizadas ya en este momento? Ahí ya tenía mi Mac ya. O sea, Logic Pro. Ya iba aprendiendo ya más sobre mezcla. ¿Tienes interfaz? Ya tenía mi interfaz, me compré mi interfaz. ¿Monitores? También. Fue muy duro porque yo tenía la presión de qué tan bien está sonando. Entonces, para mí era una inseguridad total. Pero ese es un tema. Los músicos son muy exquisitos. Entre todos no se deciden cuando algo está listo. Sí, así fue con... Y debe ser más difícil cuando eres el productor. Porque tú piensas que estás listo, le muestras a la banda y dices... No, y aquí súbele más, bájale más, no me gusta la voz. He aprendido sistemas para hacer eso. Y aún lo sigo aprendiendo. Por ejemplo, las últimas bandas que estoy chambeando, creo que ese siempre es el problema. Para mí es un gusto. A mí me encanta la exigencia. Ahora la última banda que chambeo, que es una banda de Cerro del Pasco. Y les mando saludos que van a escuchar este podcast. ¿Cómo se llama la banda? La banda se llama Felino. Es una banda de Cerro del Pasco que ha venido hasta acá a Lima para grabar conmigo. Porque le ha gustado una chamba que hice. Lo cual me alegró mucho. Y me gusta la exigencia que me están pidiendo. O sea, me parece muy bueno. He tenido que rehacer muchas cosas. Entonces, yo pensé que eso iba a acabar. Yo pensé que uno ya iba a empezar a dominar las cosas y ya está. Pero aún teniendo más conocimiento, siempre va a haber una exigencia. Siempre va a haber algo de tratar de duplicar, triplicar tu capacidad. Por más que ya esté bien. ¿Sabes? Eso me hace recordar una experiencia de una maestra que tuve. Yo he estudiado turismo en una institución acá en Lima. Y esta maestra siempre decía que el primer día de clase que le toca siempre se siente nerviosa. Pese a que tiene años en la docencia. Entonces, yo y algunos compañeros en el ánimo de hacerla sentir bien le decíamos no, pero no, ¿por qué sentirse nerviosa? Y una colega y un colega también le decían no, pero no tienes por qué sentirte nerviosa. O sea, los chibolos. Subestimando la presencia de los alumnos. Tú tienes cancha, no te puedes poner nerviosa. Y siempre me voy a acordar de esta frase. Ella, mi maestra Celia, dijo el día que no sienta esas mariposas en la barriga y no me sienta nerviosa por iniciar mi clase ese es el día que le habré perdido el interés a enseñar. Y por lo tanto, no tendré pasión para hacerlo. Entonces, creo que esto del aprendizaje es constante. Nunca se termina. Los papás nunca terminan de aprender a ser papás. Los hijos nunca terminan de aprender a ser hijos. O sea, todos estamos en constante aprendizaje. Incluso este podcast con sus mejorías y su cable viejo igual va a tener mejorías en algún momento, ¿cierto? Voy a ir a Paruro a ver si hay un nuevo cable y no da. Tenemos que ir a Sodimago. Tenemos que pedirles alguna importación a los chinos. Pero bueno, volviendo al punto, Daniel es bastante satisfecito. Comprendo y comparto esa sensación de estar siempre a la expectativa a pesar de que ya tenemos algo que supuestamente manejamos siempre viene alguien y nos voltea la tortilla y sentimos que no estamos preparados y el desafío se ha presentado en ese momento. Sí, de todas maneras has ganado confianza. Ahora creo que mi mejor trabajo hasta el momento publicado es el que he hecho con Lineyami que es una banda de Iquitos. Bueno, es un trabajo que he hecho un laboratorio experimental de música que hice con la compositora Lineth Yamilet que es de Iquitos. Lineth Yamilet, ahí viene el nombre. Y con ella empezamos a chambear. Ella es muy buena componiendo. Tiene una voz muy buena, muy buena. Es una cosa única. Y planteamos hacer un trabajo en conjunto. Entonces ese trabajo nos tomó dos años hacerlo. Recién se ha estrenado hace un mes y recién estamos en Spotify. Y nada, para mí fue también triplicar, cuatruplicar mi capacidad. Gracias a ese trabajo que ha salido bien estoy teniendo nuevas chambas. Yo estoy más tranquilo porque logré aprender lo que necesitaba aprender. Y aún me he quedado un montón de chambas más. Pero me gusta. A gente que escucha el disco inmediatamente les gusta. Hemos recibido felicitaciones. Un video que pusimos de adelanto ha llegado a los 4.000 plays. Tenemos muchos fans de Chile. Queremos mover la música por allá. Ahorita Lineth Yamilet está armando la banda con unos buenos músicos, buenos artistas que estamos empezando a sacar los temas. Y nada, ahora mi responsabilidad también es la de ser manager de esa banda y ser promotor de alguna manera. Es otra cosa que voy a tener que aprender. Pero... Esta chamba de productor, ¿tú trabajas en el tema de mezcla? En el tema de mezclar los sonidos de la banda, de masterizarlo, arreglos y producir todo eso. Darle un sentido. A mí me gusta mucho sacarle al autor lo que quiere hacer. A qué vas, a qué quieres sonar, por qué quieres sonar así. Revisar los acordes, las notas. A ver, por ejemplo, yo tengo una banda y te busco. Te digo, Daniel, oye, tengo una banda con Cerberus. Cerberus canta. Y yo topo este charango. Quisiera que nos hagas una primera producción. ¿Cómo empieza el trabajo entre la banda y tú? Bueno, todo empieza con la preproducción, que ya es parte del trabajo en sí, que es sentarse a conversar. ¿A dónde le quieres llevar? ¿Qué instrumentos vas a tocar? ¿Cómo son los arreglos? Revisar la canción, revisar la forma de la canción. Ver que todo concuerde en cuanto a la armonía y melodía. Tener referencias de sonido. Y conversar, pues, más que nada, ¿hacia dónde los tienes que llevar? Después viene la etapa de grabación. Y según la banda, es buscar los mejores sitios donde grabar. Algunas cosas se pueden grabar en mi casa. He grabado en varios estudios, en Sairam, he grabado en otros estudios también. Y armar todo eso. Yo me encargo de que todo saldría lo mejor posible con respecto al presupuesto que tenga la banda. Y ahí hay un trabajo más o menos de psicólogo. En algunos momentos es ver qué quiere lograr el artista. ¿Hacia dónde le quiere llegar la música? Lo hace por pasión, por ser famoso. Ah, caramba. Entonces, un poco como que ser productor también me hace ser un equilibrio entre artista y negociante. Porque sé que a muchos artistas no les importa mucho el éxito. Y es normal. Si yo me pongo en mi rincón de artista, a mí no me interesa mucho el éxito como músico, como venía aquí en el músico. Pero un productor musical sí tiene que buscar el éxito. Porque es un negocio. Entonces, a mí me conviene estar en rankings, estar movido en videos que tengan bastante play, etcétera. Entonces, ese balance lo tengo que hacer. Exacto. Ojalá tu marca. Ojalá de acuerdo. Exacto. Entonces, a mí me gusta mucho ese balance. Que es un poco lo del diseño gráfico. Entendí eso cuando estaba diseñador. O sea, el diseño complaces al cliente completamente. En un cuadro, ¿no? Pues, en un cuadro de un pintor, el pintor hace lo que le venga en gana. Pero en el diseño tienes un cliente al que tienes que complacer y tienes que hacer exactamente lo que él te pide. Y que funcione para él. Entonces, es otro sistema artístico. Lo cual es muy interesante y me gusta bastante. Este trabajo que tienes de producir, mezclar, masterizar te toma todo el día. Sí. Es algo bastante intenso. Porque, por ejemplo, un poco lo que yo ofrezco cuando he trabajado, por ejemplo, ahora he trabajado que un disco que se va a estrenar pronto va a ser, como he nombrado ahorita Antonio, un trabajo de Antonio Espinosa que es este Satélite Menor, que es un conjunto de músicos que han sido proyecidos por mí en donde yo he aportado arreglos y se han agregado otros músicos. Hemos hecho algo muy interesante que va a salir pronto. Entonces, este... el asunto es... ¿Cuál era la pregunta? ¿Te perdiste, Daniel? Sí, por el pisco. Bueno, yo también me he perdido un poco. Entonces, este... Lo que es interesante con respecto a trabajar con músicos es que... ese equilibrio, ¿no? Entre lo que es el arte puro y el hecho de que tiene que gustar sí o sí. O sea... Sí, pero cuando trabajas con músicos no necesariamente la música que ellos te propongan es la música que a ti te gusta. Es que... O géneros que a ti no te gusten. Eso es interesante porque yo he tenido que entrenar mi oído para eso. Y supongo todo productor, grande o pequeño, pequeño como yo, o grande, también tiene que hacer todo ese trabajo que es empezar a encontrarle gusto a todo. Por ejemplo, yo ya no me cierro a nada. O sea... ¿Antes sí? Antes sí. Antes, digo, hace 15 años, ¿no? Pero ahora no me cierro a nada. O sea, escucho reggaetón y lo escucho... A mí, por ejemplo, Despacito me pareció una obra maestra. Anda. Sí, es una excelente canción. Por decir algo bien popular, ¿no? Que todos conocemos. Una obra maestra de la música comercial, ¿no? ¿Pero por qué tanto ese nivel? Porque está ahí. Porque lo hemos tenido en el cerebro. Porque yo hablo de Despacito ahorita y ustedes dos saben qué es. Eso es una gracia increíble. No, pues no me metas a Justin Bieber. Esa versión... Pero esa es la que más te gusta a ti. No, no, no. Y que háblate. Si la bailas. Estás bailando ahorita. Estás hablando de ti. Estás hablando de ti. Esa parte... Esa parte que más llamaría la atención haciendo un análisis a la canción sería esa ruptura musical que tiene la... la composición, ¿cierto? Hay unas teorías que han salido sobre eso. Sí, pues estuve leyendo en algunos blogs acerca de música y decían que la estrategia que se había utilizado en esta música es romper con la composición rítmica dejando un vacío. Ese vacío es el que uno no está acostumbrado a escuchar en una melodía. Por eso es que genera esa... ¿Así? Sí, ofende esa atracción porque sientes una canción dentro de la canción. Pero el problema con el reggaetón no es el reggaetón en sí. El ritmo de reggaetón es un ritmo muy bien hecho y algo que no entienden muchos músicos es que si algo te hace mover el cuerpo por más que sea reggaetón ya es un logro. Y de repente la gente que escucha rock no deja que el cerebro entre a ese ritmo por una especie de resistencia. Y un poco la culpa lo tienen todas estas letras misóginas que eso sí es un cáncer en la música. Pero si sacas todo eso el ritmo es una cosa muy bien hecha. Y una manera de demostrar que lo que dices es completamente cierto es si escuchamos el reggaetón pero desde otra perspectiva. El reggaetón cristiano. ¿Qué te parece Cerberus? No te quiero interrumpir. Ya lo has hecho. Pero antes de pasar a este tema del reggaetón podríamos escuchar otra canción más de las producciones de Q Producciones. ¿Podrías soltarles a Era Misela? Perfecto. Entonces para continuar con la entrevista previamente vamos a poner una canción de Era Misela. Sí, pero la escucha también. ¡Suscríbete! 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 No llores Haz lo que dice yo 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 Quedé muy satisfecho con esa mezcla Y me gustó mucho Y pegó bastante Te recomiendo escuchar a Ramizana, es una bandaza Son tres personas nada más Pero hacen música como si fueran una banda de siete Yo dije desde el principio Del podcast que el especialista En música Era usted señor Usted es la autoridad aquí en este podcast ¿A qué palos de arriba? Si supieran Pero no, no, no sé De todos los géneros, conozco algunas cosas Por ejemplo de reggaetón no conozco Y justo era lo que estábamos hablando hace un momento Antes de poner la canción de Ramizela Ah claro, bueno tampoco es que yo sea un erudito Del reggaetón Yo no ando misoginiando a la gente Por ahí Ahorita Yo recuerdo el reggaetón más cuando era chivolo Pero no le decían reggaetón, le decían Cuando escuchaba Chombo, La Cripta Ah El playero, los playeros Pero la palabra reggaetón no existía en ese tiempo Yo le he escuchado Yo me acuerdo que alguien una vez me dijo Que estaba escuchando reggaetón Como en el año 2002 Yo me quedé sorprendido ¿Qué cosa es reggaetón? Yo pensé que era como un festival de reggae No, no es lo nuevo Yo no sabía de eso En realidad creo que lo que acabas de mencionar Es la pista para entender a qué se refieren con reggaetón Porque hasta donde yo conozco Y de repente alguien me puede corregir De repente alguien me puede corregir De repente tú escuchaste otra cosa Los máximos exponentes O mejor dicho Los padres del reggaetón Por donde la escuchadera Era Bicocino Y Big Ball Claro Comienzan los noventas Pero el reggaetón acá Llega con Danoise Que es un compilado de cantantes En un local que se llama Danoise Donde la gente Así eran tirareos Que eran enfrentamientos musicales Y por ejemplo tú puedes escuchar El reggae playero 39 El reggae playero 40 Y en algunas partes de la canción Puedes escuchar a Daddy Yankee E.B. Queen Este Por ahí de repente Si no me equivoco A Estos chicos Digi Balvin Una serie de cantantes Que ahorita ya Son este De la antigua escuela Por decirlo así Incluso Lo que ya se conoce Como reggaetón acá Era Este Héctor y Tito Los Bambinos Y tú te puedes acordar De eso Y lo recordarás Por siempre Porque tenías A un Carlos Galdós Con su movimiento Resistente Al Al reggaetón ¿No? Incluso en su segmento Él hacía Una parodia Cantando ¿No? Somos Héctor y Tito Y nos movemos Toritito ¿No? Pero ¿Por qué siempre Te rechazas el reggaetón? Por la letra El contenido Yo creo que Sí Pero si el reggaetón Cambiara letra La gente lo aceptaría Pero es que Tú puedes comprender Hay que comprender también Lo extremo Que es el hecho De ir contra ¿No? Contra la corriente Eso te pone Muy como que Parte de algo Entonces Yo digo Si la gente Quiere meterse Un hueco Con música De reggaetón De volumen Frotarse entre ellos Y excitarse Está bien pues ¿No? Bien Claro El problema Es que eso En una sociedad Machista como eso Trae abusos A la mujer Un misoginismo Etcétera Pero pongamos los objetivos Supongamos que Hombre y mujer Se han puesto de acuerdo En 60 mujeres 60 hombres A meterse a un sitio Con sus parejas Digamos A frotarse entre ellos Así que seamos Super objetivos Y bailar algo Que más o menos Le dé esa cosa Está bien Hay gente que se reúne Metaleros Que se reúnen A mover la cabeza Durante horas A escuchar música Oscura Que a mí no me gusta Bueno No todo el que baila Reggaetón Está tan pegado Tampoco No bailan de manera más simple Pero digo Que llama mucho la atención El hecho de que Se relaciona mucho Con el sexo Y de repente Es un mal mecanismo Muy abusivo Usarlo Pero es un mecanismo De venta Empodera el abuso Por ejemplo Todas estas Bad Bunny Creo que se llama Esa pata Que está Ah claro Osuna Bad Bunny Ellos saben Que caen espesos Ellos saben Que son Jodidos Ahora salió Me gustan mayores Ah claro No recuerdo Su nombre De la chica Pero me parece Una manera De igualar la balanza Pero esa gente No es estúpida Esa gente sabe Mira Sacamos una canción Que dice Nos gusta mayores Toda la gente va a decir Ah wow Que asco Esto que el otro Y vas a ser famosa ¿Quieres? A mi me gustan mayores No yo ya soy mayores Ellos saben Que el escándalo Vende Ellos saben Que hay un público Para eso Lamentablemente Y lo aplican Nada más Y si no lo hace Una persona Hay una fila enorme De gente lista Para ser curiosa Es como la política Prácticamente La polémica Siempre alimenta Su imagen Exacto Y gente que es capaz De hacer cualquier cosa Por ganar plata ¿Tú te imaginas Ese Bad Bunny Ya tiene asegurada Su vida? Si es que no se la gasta En drogas Y alcohol Si no muere Antes de Si no muere Antes Si ahorra Lo que puede ganar En un año Y tiene para toda la vida ¿Has estado produciendo Reggaetón? Yo no me negaría A producirlo Ah Eso quiere decir Que hasta ahorita No se ha presentado La porquería Obviamente Si sé que la letra Es una porquería No pues no Digo El ritmo Reggaetón Claro Pero si es el ritmo Reggaetón Pero es un reggaetón Una letra normal De amor De lo que sea No hay ningún problema Pero Algo así Medio chocante No Solo por la letra No podrías No 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 Por ser estúpido Por una cuestión De principios ¿Por qué ahora Ya no has escuchado Tu reggaetón Si no has escuchado Trap 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 ¿Qué es la nueva palabra Que estoy escuchando? ¿Qué es el trap? No sé ¿Qué es el trap? Creo que es una variación Del rap ¿No? Más lenta Puede ser Tiene un sonido Más electrónico Creo ¿Y las letras? Es casi hablado Creo A ver Justo hace poco Mastericé a un pata Que se llama Augusto J Que hace trap Augusto J ¿De Lima? Acá de Lima Y su tema Me pareció bien sexual Pero Era muy sincero Es decir Si tú estás con alguien Y solo Se juntan para tirar Porque de eso se trataba Es amigos With beneficios ¿Amigos? Con beneficios Amigos con beneficios Entonces Y la letra era Por un momento decía Yo te doy en todos lados Te doy en la cocina En el departamento Pero no era insultante Era simplemente Dos personas Hombre y mujer En una canción Celebrando el hecho Que están tirando Por toda la casa Yo digo ¿Por qué no está bien? Que son amigos Y son amigos Y con derecho O sea no está diciendo En la letra Te voy a violar Te voy a perder Sino son dos personas Tanto hombre como mujer Que están disfrutando del sexo Y son amigos Y en la letra Describen lo que están haciendo Lo cual me parece Obvio ¿No? Eso es lo que hacen Todas las personas ¿No? Y por qué no escribirle Una canción a eso ¿No? Y en el rock No hay algo tan directo ¿No? Creo que la gente rockera Trata de Formar su letra Una polémica Con una canción famosa De Loquillo Que se llama La mataré Y en España La han prohibido Por lo menos Porque ahora Como está todo Este movimiento feminista Más o menos Exocerbado Mundial Que me parece bien Pero me pareció Muy exagerado Porque la canción De Loquillo Y Los Traburaditas Es Me mataré La mataré Una descripción De cómo el pata Lo engañaron Y te agarraron De la tipa Y le meten Un cuchillazo Y una cosa Eso Bueno La había escuchado Pero no me había investigado Tanto Pero era Es un personaje De ficción Es como Escribir un libro Sobre un loco asesino Eso me daba entender De que el rock Puede tener Ciertos polímitas Pero no es el centro Como algunos Reggaetoneros Pueden hacer En el tema En el tema Que quedó pendiente Y tú lo habías retomado Y nos volvimos a distanciar Una manera De disfrutar El ritmo del reggaeton Y no escuchar Este contenido Ni sé que No era Por ejemplo Como les había mencionado El reggaeton cristiano El reggaeton cristiano Una de las bandas Que más he escuchado Es un medio de Triple Seven Cuyo sonido Es muy parecido A los primeros reggaetones Que se empezaron A escuchar Acá En Lima Tú te das cuenta Haciendo las comparaciones De las melodías De que Esos reggaetones Desde el inicio Eran Tenían un ritmo Más Más movido Era más rápido Incluso para Para la letra La gente Parecía que rapeara En unas partes Utilizaban bastante El rapeo Entonces Este Este género El reggaeton Cristiano Tiene ese Tiene ese ritmo O sea Tú empiezas Tú escuchas La música Desde el principio Y tú pensarías Que se tratara De un No sé Un Sadio Milenius O un Daddy Yankee O un Don Omar Por cierto Don Omar ya se retiró Por ejemplo Del Ambiente musical ¿Por qué se quitó? Este Primero Se convirtió Al Se convirtió No sé A qué religión De todo Igual El Héctor El Fable Que es uno de los personajes De mayor trascendencia En la historia De la rector Y así Poco a poco Varios se van yendo Incluso Los padres del reggaeton Cambiaron su vida Por ejemplo Vico Si Y después Hace música Pero Vico Si Creo que ha cambiado Varias veces ¿No? Hay güey Se pararon viviendo Y Y Me parece que eran bien ¿No? Entonces Bueno Volviendo al tema Este Este género De rebetón Cristiano Te puede ayudar A disfrutar De la melodía Y el ritmo Que es bastante Básico Es un ritmo Bastante básico Distintivamente Oye Había un cantor De los noventa Que hacía una especie De rebetón Y cantaba sentado El Vico Si Es el Vico Si El Vico Si Claro Él estuvo En silla de ruedas En silla de ruedas Y luego Empezó a hacer terapia Y empezó a recuperar La bomba para finca Claro Bomba para finca Sí Esa es la melodía Cualquiera que no tenga Este Que no haya tenido El placer de escuchar Vico Si Tienen las herramientas Virtuales En internet Youtube Pueden buscar Vico Si Este Hay bastantes melodías Con contenido social Que es una de las características De la música De Vico Si En el caso del Big Boy Big Boy trata mucho El tema de Este Las interacciones Con Con las chicas Con los amigos El entorno Dominical El Guapetón Que quiere Que quiere conquistar A la chica Este Y ya De ahí Los demás Reguetoneros Este Que puedes distinguir Los que Netamente Se centran En Este La interacción Este Corporal Y los que En algún momento Se Este Hablan sobre Las emociones Por ejemplo El reguetón romántico O sea Tienes para todos los gustos Tienes para Que te frotes Y tienes para Para que llegues A los sentimientos Entonces Un análisis De reguetón Se nota que Sabes de reguetón Y me decías Que no sabías No sé mucho No sé mucho Como consumidor Pues no Yo no tengo un libro Como lo tiene acá El señor Pero tiene disco Y baila Y te soba Te conozco Me soba en la silla Para sentarme Pero yo me acuerdo Que hubo un escándalo En los ochentas Ochenta y nueve Ochenta y ocho Con todo lo que fue La salsa sensual ¿No se acuerdan? No Yo no me acuerdo Ustedes no se acuerdan Que lo matí La única sensura musical Que recuerdo Es de la lambada Por ejemplo La lambada Es un buen ejemplo De censura Que viejo La lambada Pero entonces Se puede analizar mucho Lo que es El sexo En la música O sea Dejando de lado Lo misógeno El sexo como arte En la música Siempre se convierte En un tema de polémica Que permite La libertad De cierto sector Y Que Genera El Este No se Pues este La cucufatería En otro sector Pero Pero será Que no se Un uso del escándalo ¿No? Una cosa que siempre funciona Me imagino Ahí entra tallar Ese tema Que mencioné En algún podcast Acerca de la circularidad Del tiempo No No me acuerdo El caos El orden Toda sociedad O sea Si haces un análisis De las culturas Toda sociedad Este Ha manifestado Sus expresiones culturales Han tenido Un inicio Llegan a una etapa En la que Tienen caos Ya sea Interiormente O exteriormente Elementos que Ingresan a su A su eje cultural Y luego de ese caos Viene un clima de orden Y de renovación Entonces a eso Se le llama Circularidad del tiempo Para poder comprender La dinámica De una cultura Entonces tenemos Tenemos la música Que en algún momento Todo es paz Amoña Bailo Me divierto Cuando de pronto ¿No? Hay una letra Que ha roto Con el estatus ¿No? Y ha generado polémica ¿No? Se restringe Ciertas zonas Y a raíz De ese De ese estilo O de esa canción Se generan nuevas Melodías ¿No? Y Se genera Una ligera tolerancia Y luego viene La paz Y la tranquilidad Pasa el tiempo Y de nuevo Estuvimos con la lambada Mira cuánto tiempo Ha pasado De la lambada Hasta el momento Que llegó el reloj Y ahora la lambada Es lo más normal Y común Eso me pasó Cuando escuchaba En la combi Una salsa sensual De hace tiempo Y yo escuchaba Y decía ¿Qué? ¿Y esto era escandaloso En esa época? En esa época Creo que había Fuego Cruzado En Canal 9 Ah Con Mariela Vale Hicieron todo Todo un programa Todo un programa Sobre la salsa sensual Y cómo Salían viejas ¿De polémica? Una polémica Sí, pero de muerte Entonces Que una salsa te diga Y he mojado Mis sábanas blancas Recordándote Puta Era así ya La guada Pero Es escándalo Y creo que era un cover No era Una canción Original Pero habían otras más Puta Ahorita no tengo la mente Aquel viejo motel Claro O sea Para ahora Es una canción Normal Muy corriente Pero en esa época Era decir que En el sitio En que Ya se sabía Cual era La Silvido clásico Entendible Vamos a patentarlo En cualquier idioma Se entiende Vamos a patentarlo El sitio En que te dice Mujer O sea Todas esas Referencias sexuales Era un escándalo Y era 87 88 Entonces Eso ahorita Supongo Lo tiene Cualquier canción romántica Me imagino Claro Porque De ese extremo Al llegar al extremo De mencionar Pepuso En la letra De una canción O sea Si he visto Los extremistas Es buena Habría que escucharte Algunas páginas De meme Han posteado Algunas cosas Así Sobre Ya cosas Ya muy Muy Demasiado Pero yo creo Que es como Que ellos mismos Se burlan De ellos mismos Ya este es el extremo Ya pues digamos A ver que pasa ¿No? Suelten la bomba ¿No? Que más Todo el mundo Ve cochinada y media De internet Así que Todos saben A lo que se refiere Entonces Estamos ante Una doble moral Pero Daniel A ti te gusta mucho El internet Padre o conectado Porque estoy En mi computadora Claro Eso es lo que quiero decir Tú fuiste Autodidacta Al aprender Este podcast Ah sí Totalmente Y todo lo aprendes ¿Cómo? ¿Máginas? ¿Vutoriales? ¿Youtube? 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 ¿Y experiencia? Porque una cosa es que te digan Tú mueve este botoncito Y otra cosa es probar El botoncito En todo lado Ah ya Entonces este Sí 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 Conozco ese conocimiento Tengo un hermano Que Que cuando era chiquito Siempre se hacía Eso preguntar ¿Y qué pasa si hago El Pah Mierda Por ese malo ¿Veo? ¿No? Así llegó A llenar El parlante Del televisor Con puras agujas Con experiencia premiana Claro Sonaba como canchita Y decía ¿Qué pasa si hago esto? Pero Cerveros mira Te contaré Los primeros Productores Ingenieros de sonido Antes que existan Hasta la palabra Ingenieros de sonido Hacían eso ¿No? No existía el software Y Probaban Cortando El parlante Del amplificador Y al cortarlo Hacerte un pequeño tajo Creabas el distortion ¿No? Que ahora te lo venden Como pedal Y pagas tus 300 400 soles Tienes un pedal De distortion Para que suene Bien power Tu guitarra Pero en aquella época No Pero con una gileta Como que hacían un pedacito Y sonaba sucio el sonido Y era Era como grababan antes También ¿No? Ahora No sé Daniel ¿Cómo lo ves tú? Pero si es más fácil Ahora grabar Yo creo que es igual Siempre va a ser complicado Y siempre vas a tener que Usar las herramientas De modo creativo Es decir Hace Una semana Estuve justo En una conversación así El hecho de que Los Beatles Grababan varias pistas Sobre todo en la época Más psicodélica Teniendo unas pistas Limitadas Entonces ellos Se les tenían que ingeniar ¿No? Bueno Tenían a los mejores Este Ingenieros del momento ¿No? Pero bueno Entonces tenían Ocho pistas Entonces en una sola pista Grababan la voz Y la batería Y esa la duplicaban Y después tenían Un espacio para otra más Y hacían un montón de cosas Es decir Las herramientas que tenían Les daban vueltas Y sacaban una conclusión Con respecto al producto final La idea siempre Es el producto final Entonces Por más que tengas Un software Tengas un montón de botones Tengas un montón de plugins Y todo lo que haces Siempre vas a usar Ese mismo Esa misma esencia De usar creativamente Eso Y eso es lo que hace La competencia De encontrar un sonido Distinto Porque ahora hay tanta competencia Que cuando escuchas A los maestros De mezclas actuales Uno se pregunta ¿Cómo carajo Han encontrado De tantas cosas Que hacen al año Algo tan peculiar Tan distintivo Entonces ¿Qué esperas eso? Esa es la meta De todo Por ejemplo Hay una leyenda urbana Que dice que El primer disco De Rage Against the Machine Es uno de los mejores Discos De las mejores mezclas Que se ha hecho De la historia Muy exagerado Quizá no sea así Pero ¿Pero por qué la leyenda urbana? No es tan bueno No, si es bueno Pero digo Este Ahí me empecé a dar cuenta Que habían Cuando recién empezaba Que habían íconos En la mezcla Así como hay jugadores De fútbol Como Messi Como Ronaldo O lo que sea Que son monstruos Y tú los ves Y si empiezan Lo más Así también Ves a productores Y gente que mezcla Que incluso Haciendo trucos Muy simples Pero con una mezcla Cuando uno empiezas a estudiar Fotografía O cine O cualquier cosa Poco a poco Empiezas a ver más cosas Ya no ves una película Como la veías antes ¿No es cierto? Una cosa es ver la película Como espectador puro Y otra cosa es como Un estudiante de cine Lo ves Analizando el color La luz Y se presenta Pero ya sabes Es difícil para ti Ahora escuchar música La analizas Ah sí Ya no la disfruto Como antes Todo es puro análisis Escuchar música Y hacer chamba Todo el día Entero Analizas Cómo ha trabajado Otro productor Es más Mientras voy mezclando Tengo que parar Y escuchar algo Para que mi oído Se vuelva Se refresque Y aprenda algo de eso Como un reset Un reset Resetear Te lo oí y vuelve Exacto Lo que el oído Engaña mucho Es tan importante La compañía de los gatos ¿Por qué? Te lo pregunto Porque Justo hablé con un amigo Y me dijo Pregúntale a la compañía de los gatos ¿Cómo le ha? Ah gatos Este Tengo un gato Que es viejo Y es muy gruñón Y se orina en todos lados Él está prohibido Entrar a mi estudio Ah se trae Y él es Ya una vez Se orinó a mi pantalla Casi la hace volar Siempre le gusta Orinarse en mi guitarra No le gusta la música No No sé Le gusta No le cortamos las bolas a tiempo Y quiere marcar por todos lados Ay que desgraciado Por Dios No le cortes las bolas a tu gato Ah no Ya no se puede Está muy bien ¿Por qué hace eso la gente con los gatos? Tengo una hipótesis Sobre lo que hace su gato Y por qué lo hace A ver tu hipótesis Lo que pasa es que los gatos Son las únicas mascotas Que Escogen a sus dueños Son muy independientes Y al ser muy independientes Ellos compiten O mejor dicho Ellos son los que marcan sus cosas Entonces Tienes a su dueño Y qué cosa quiere el gato de su dueño Atención Por eso es que se te acerca Te frota Y qué cosa hace el dueño o la dueña Se agacha Ay el gatito Ya empezó a tocarlo Entonces cuando tú no le prestas la atención Que le das Empieza a observar A qué le estás prestando atención Y Daniel le presta atención a su mac Y a su mezcla Ya entonces Y se mea encima de la mac Voy a marcar eso Porque eso también es mío Él es mío Por eso lo froto Eso es mío Por eso lo froto Lo froto y lo meo O sea Esa es la lógica del felino Entonces Tienes el gato Tienes felinos mayores Como el tigre de Bengala Que también Ellos marcan su territorio Frotando y orinando Y lo mismo con los tigres Los leones Todos ellos marcan su territorio Con una meada Si Yo lo amenacé Le dije Fito si tú te almeas en mi mac Yo con un cuchillo en la cocina Te saco esos huevos Fito se llama el gato Fito se llama Fito Páez Él no quiere guitarra Quiere un teclado ¿Por Fito Páez también? Sí Por Fito Páez Pero creo que no le gusta mucho La cocina Es parte de Deku Producciones Me llevo más o menos Yo tenía otro gato Con él sí me llevaba bien ¿Antes de Deku? Durante Deku Durante Deku Solo que lo envenenaron Y se perió Vecino Pero a él no le cortaron la bola No Pero era más Más llevable con él No se orinaba en mis cosas Solo se orinó ya cuando estaba moribundo Aceptaba tu chamba de Deku Producciones Aceptaba mi chamba Le gustaba Capaz él luego dirá que no mezclas bien Claro Criticará tu mezcla De esa forma Es una teoría que tengo Entonces acá no vamos a tener gatos Porque si no Nos me van en el podcast Ahora tengo cuatro gatos más Ah ¿No es que tenías uno? No Uno Pero han llegado cuatro pequeños Qué fácil Para ti Cinco gatos tiene Pero ellos no los puedo mover De la cocina Porque Fito tiene la particularidad De que él ve otro gato Y otro gato lo intenta matar Pero hace como tres semanas Hablé con ti y me decían Oye Deku Producciones va a crecer Yo pensé que iba a crecer con gente Humano Son cinco gatos Lo que se agregaba a la empresa Más o menos Pero todavía no pasan a mi estudio No los sacamos de la cocina Porque Fito los puede matar Pues Fito es un gato muy agresivo Como otro gato Muy territorial Muy territorial Y así como los perros Los gatos también Toma reacción con la música Todo animal responde a la melodía Y depende de la costumbre O sea Hay gente que se acostumbra Las mascotas Son el reflejo de sus amas Los perros Los gatos Conviven contigo Y adoptan costumbres que tú tienes Entonces si tú tienes La costumbre de escuchar rock A alto volumen Tu animal va a crecer Acostumbrado a escuchar música A alto volumen Entonces no se va a alterar No está acostumbrado Sí, pero te da cuenta Que los gatos tienen como Una personalidad No, 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 no Con mi otro gato Si podía estar haciendo la música Estaba ahí Bueno Perfecto Y ahora de estos nuevos Se ha adoptado uno Ya que esté más grandecito Que repente Fito ya fallezca Ya lo puedo llevar para mí Estamos esperando Que Fito ya De su paso acostado No, pero podría ser el segundo gato Que está ahí esperando Sí No vamos a ver Oye Y eso tiene que ver Con que tu última banda Que se va a tragar El tema de Felino Sí, eso me asustó un poco Claro ¿Cómo llegó Felino? Desde Cerro de Pascua Hasta Lima Y te encontró Yo tengo un buen amigo Que se llama Aníbal Que es Con él trabajé unas canciones Y los recomendó Me recomendó con ellos Les mandé mi chamba Y les gustó Y no tenían nombre todavía Me acuerdo Creo Me acuerdo Pero Y cuando estaba en la conversación Me dice Somos Felino Y yo Guau ¿Qué? ¿Y tú guau? Miau Somos felinos Y te juro guau Miau, perdón Bueno Yo paro Yo tengo el vicio De tener De ver memes de gatos Todo el día estoy viendo memes Tengo mi Tumblr Creo que así se dice Y puro gatos veo Todo el día Posteo gatos ¿En Google lo buscas? No En Tumblr Que es una Es un suerte de blog Tumblr No sé cómo se diría De De GIFs ¿No? Sí Y ahí los tengo Y ahí veo GIF Fotos de gatos Todo el día estoy con gatos Incluso tengo Una de las integrantes De la banda Linea Me hablamos gatos Ah caramba Miau Entre Entre perro y gato Tú te inclinas por gato Sí Más común ¿Por qué no perro? No sé Son muy grandes Y hacen mucha brilla Claro Cuando tú quieres mezclar Necesita silencio Y si son pequeños O sea Si son grandes Es demasiado Y si son chiquitos Son bien espesos Ellos sí se hacen Por todos lados ¿No? Y necesitas a alguien Que los saque a pasear Y yo no tengo Esa Esa Sí sé a lo que te refieres Sí Al cambio el gato sale solo Se escapa Pero hay personas Que sí le gusta Por ejemplo Hay gente que les encanta Porque a ellos Les encanta sacarlo a pasear Pero yo no tengo Esa A pasear A mí me gustaría tener perros Sacarlos a pasear Pero el tiempo está Yo tengo perros Puedes sacarlos a pasear Pero vives muy lejos Pero Tráelo a tu perro a mi casa Y lo paseo Y te la llevas ¿No? Acá nomás ya se paseó Ah vaya Entonces el gato Se configura De manera increíble En tus necesidades Silencioso Higiénico Ocupa poco espacio Y no necesita Demasiada atención Yo tengo mis manías Y una de las manías Es este No me gustan Los ruidos repetitivos Y a veces Los gatos Sueltan eso Cuando están en celo A veces es Un miau 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 Y cuando están así No sé Algo no me No me Por ejemplo Pero si no te gustan Los ruidos repetitivos Y estás en la avenida Wilson A las 6 de la tarde Y justo ese día Están jugando En el estadio nacional Este La Uy Alianza Y de paso Hay ofertas En el Real Plaza Y de paso En un carril De Wilson Se ha malogrado Un camión Vas a escuchar Sin parar Los sonidos del plaxa ¿Cómo te sientes? Bueno Trataría de irme Lo más lejos posible A veces no aguantaba Los cobradores Cuando repetían mucho No sé por qué Tengo esa manía ¿Cómo repetían qué? Cuando jalaban La ruta ¿Qué hacía? ¿Te bajaste del carro? Si estaba en carro Lo aguantaba O si no Cuando me llaman Y repiten Y yo les grito Pero en broma Porque les repito A los mismos que me dicen No, no voy No voy Pero Eso es que he visto Que los perros Tienen más ese problema Porque los perros Se ponen a babiar A ladrar Mucho Y si están encerrados Ellos no son Entonces Esa irracionalidad De repetir un ladrido Me saca de piso Los gatos Tienen su irracionalidad Sus repeticiones Pero Mucho Yo tenía un perro De niño Y he visto Que los perros Ladran De noche Cuando viene un choro Y me ha salvado Al menos en el tiempo Que vive en la última Ah, bueno Sí En cambio Nunca escuché Un gato Que te avise Cuando viene un choro Ay, los hace pasar Ahí se queda dormido Juega con ellos Se va con el choro Se va con el choro Daniel, ¿Cómo van Estos proyectos En 2018 Que se empiezan? Bien Creo que el año pasado Fue un buen año Para mí Porque logré Al final Un sonido Que yo siempre buscaba Aprendí un montón Este mes Este año Estrenaré Tres discos En la primera parte Que es el nuevo disco De Era Misela Felinos El trabajo Con Satélite Menor Tengo un trabajo De conversaciones Voy a estrenar Un disco mío Y un disco Antiguo mío De hace un año Lo voy a reeditar Sale el disco El disco De Lineyami En físico Ya lo tenemos En Spotify Y lo que venga No sé Yo ya quiero Este No sé Hacer algo En verdad Mi meta es hacer algo Mientras sedental Daniel Cuéntanos Esto ¿Qué logros Has obtenido En todo este tiempo Con DECO Producciones? Yo sabía que habías Trabajado un corto Bueno Sí Fue una experiencia Muy chévere Este Sandra Me contactó Con un grupo De cineastas Que se llamaba Supay Para hacer Un proyecto Se llamaba Participar En un proyecto Se llamaba 48 Horas Que era un Concurso de corto Donde grupos Casas Casas Productoras Hacían un corto En 48 Horas Sin saber Nada Los 48 Horas Les daban El tema Y con ese tema Teníamos que hacer algo Y este Yo me encerré Pucha Aprendí un montón Es un conjunto Es un conjunto De gente Muy creativa Muy buena Ganaron Ganamos Yo hice toda la música Todo el corto Y compuse el tema principal Y ganamos Y ganamos Como mejor Corto Mejor Dirección Perdón Mejor fotografía Y premio Del público El ganador Fue El director Que se lo merecía bastante Que hizo Una gran labor Y el corto Fue proyectado Por todo el mundo Eso fue muy interesante Y a mi me hizo ganar Un montón La experiencia Sobre todo Confianza Aún me falta un montón Pero Si ya voy ganando Confianza En lo que hago Es lo más importante Te falta un montón Pero ya has ganado un montón Has aprendido bastante Bueno Suele estar Algunas canciones Suelen estar Siempre en las listas Que hacen fin de año Con Prealba Que estuvimos con Sinti Estuvimos como Un buen video Seleccionado en video En rankings Claro Hicieron una bonita reseña De la producción Y de la canción Después Algunos vlogs Pusieron a Prealba Como mejores discos del año Era Misela También fue nombrado En algún vlog Creo que de Radio Nacional Como disco del año Aún falta mucha competencia En esta movida Pero Me gusta ser parte De la gente Que ahorita Se está sacando el ancho Para ir mejorando Eso es muy bonito Daniel ¿Cómo podemos ubicarte? O las personas Que escuchan el podcast ¿Cómo pueden contactarse contigo Y con Deku Producciones? Bueno Me gusta usar mucho Mi perfil personal Que es Daniel Quiñones Moyo Que lo tengo así Como una especie De blog de gatos Y de música Y aparte Buscando Deku Producciones En Facebook Como suena Me encuentran ahí Ah Deku Voy a reactivar otra vez La página Porque He estado mucho tiempo Metido en Producciones Ya estamos a puertas Comí con mi familia Bueno El 25 salí a la marcha Si no hubiese sido por eso Me hubiera quedado Chambiando en mi casa Siempre eres activo En el tema político Si En mi casa Somos un polígono Siempre hay debates Claro Si Si Tu mamá es socióloga Socióloga Ha trabajado Ha sido asesora En el Congreso Sabes lo que pasa En el Congreso Si Si Me ha costado Todas las porquerías Que suceden Santo Dios Tenemos más material Para un próximo podcast Así que No se lo vayan a perder Estamos con Daniel Muchas gracias Daniel Este Por habernos compartido Esta Si Daniel Gracias Esta parte Detrás de Este Esta marca De producción De Kuproducciones Este Gracias por despejarnos Este Las inquietudes Acercarnos un poco más Al Al tema musical Que Muchos Este Me incluyo Muchos Solamente Resumimos El tema De la música A través De Los artistas Se trata Algo más Más allá De eso Hay un trabajo Complementario Es una necesidad Simbiótica La relación Que tienen Ustedes Con los artistas No puede haber Producción Sin artista No puede haber Artista Sin producción Gracias por la invitación Me pareció Muy sorpresivo Y nada Bueno Daniel De verdad Muchas gracias Ha sido interesante Conocer todo este proyecto Que es DQ Producciones Que lo has iniciado Tú solo Y lo trabajas Tú solo Has trabajado Ya con bandas Tuviste un primer Compilado Estás por iniciar Este año Ya con Tres Álbumes Más Y bueno De hecho Que pueden Aparecer más En los siguientes meses Aparecerán más ¿Quién? Recomiendo a las personas Que siguen el podcast Que también sigan A Daniel Piñones Sigan su página De Facebook Que es DQ Producciones Que también está en Youtube Como DQ Producciones Y pueden escuchar a bandas Como Era Misela Que es una gran banda A mí me encanta bastante Me gusta mucho su música Me gusta el trabajo Que hace Era Misela Son solo tres personas Y la forma en que Daniel ha mezclado eso Ha hecho que bueno Yo lo disfrute Me parece algo bastante fresco Algo que así nomás No se hace ¿No? Ay me gusta Me gusta Es que Es una voz femenina Un guitarrista Y una chica que toca En Encauxilators Que es un No sé si será un instrumento O como llamarlo Pero es Daniel ¿Tú puedes explicarme Que es encauxilators? Es como una Una versión táctil De los Oscilators Esos que Que se hacen con la mano Ah ya Ok Cada vez que acercas Moviendo con la mano Creas una frecuencia Y esa frecuencia La puedes cortar En notas Exacto Para los que No ubican Este instrumento Este Si alguna vez han visto Los Simpsons Hay un capítulo En el que Milhouse utiliza Este oscillator Para componerle Una melodía de amor A Lisa Simpson Ah me decabaste Lo he escuchado Así que Si pueden buscar Ese capítulo Lo van a encontrar Milhouse bastante positivo Le compone Una melodía Muy este Fuera de De Líneas No tiene rima No tiene nada Es un fracaso Pero Pero el instrumento Está ahí Así que Pueden Chequearlo Bueno Daniel Para quienes También siguen El podcast Por favor Les pediría Un pequeñito Favor En nuestra Página de Facebook Si nos ayudaran Con sus likes Está muy bien Pero me gustaría más Si nos ayudaran Compartiendo nuestros posts Las publicaciones Que hacemos Semanalmente Y las publicaciones Que vamos a hacer A partir de ahora Sobre el trabajo De Daniel Piñones Me gustaría que las puedan Compartir también Solo eso les pido Yo les pediría Un dólar Pero No somos una No somos un grupo Con fines de lucro Así que no No se los voy a pedir Lo que si les voy a pedir Es que revisen Cada programa Que nosotros hacemos Y se den cuenta Que detrás De la historia De cada uno De nuestros invitados Tenemos un esfuerzo Un trabajo De alguien Que ha concretado Su proyecto Que de repente De alguna manera Para muchos Podría ser radical Cambia de giro Persiguiendo Lo que anhelo Y eso al final Es algo que nos Con gracia Nos llena De satisfacción Podría ser De repente En un principio Difícil Duro De repente Las monedas Este Alcanzan Lo mínimo O simplemente No alcanzan Y ahí tienes El respaldo De la gente Que está detrás de ti Tu familia Tus amigos La gente Que quede en ti Pero todo Parte por lo que Tú quedes Y si tú quedes En ti Lo verás Más cosas Así que desde aquí Desde Vago sin sueño Que bellas palabras Te mandamos El champán El champán El champán De año nuevo Este Disfruten de la vida Empezamos un nuevo año Renovemos energía Renovemos ánimos Este Sigamos haciendo Proactivos Este Mente positiva Gente Por favor Compartan buenas vibras Sumen lo positivo No se junten con lo que resten No resten a las personas Por favor Sumen Más bien Y bueno Este Políticamente hablando Estamos en contra del indulto Y les pedimos a la gente Que nos escuche Que si están en contra del indulto Dale un like a este programa Por favor Denle un like a esta página Y compartan esta información Para que nosotros podamos luchar Desde nuestra cabina Contra las injusticias Ojalá Desde aquí les mandamos un fuerte abrazo Y nos vamos a tomar una foto En la marcha que se presente Perfecto Muchas gracias a todos Ya nos vemos Gracias Bye bye Hasta pronto Adiós Adiós